qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de reducción de términos semejantes y ahora vamos a ver el segundo ejemplo de cómo sumar o restar polinomios con paréntesis o sea cómo suprimir paréntesis lo primero que les quiero aclarar es que si le dicen a uno reducir términos semejantes es lo mismo que decir sumar o restar y el ejercicio que vamos a resolver es este si ustedes hasta ahora van a empezar a resolver sumas y restas de polinomios con paréntesis los invito a que primero vean el vídeo anterior aquí en esta parte le pueden dar clic en la tarjeta para que vean toda la lista de reproducción el vídeo anterior explicó un poco más detenidamente ejercicios más sencillos aquí pues vamos a resolver este recordando dos cositas primero para destruir un signo de agrupación lo que se mira es el signo que está atrás si el signo que está atrás o sea a la izquierda es positivo como en este caso lo que nos dice es deje todos los signos iguales o sea este signo positivo me dice que al destruir el paréntesis todos los signos que están adentro quedan iguales pero si vamos a destruir un signo de agrupación y atrás hay un negativo como en este caso miren que atrás dice negativo lo que me dice es si quiere destruir estas llaves debe cambiar todos los signos que estén adentro y lo segundo es que siempre se destruye uno por uno empezando desde el que esté más adentro hasta el que esté más afuera en este caso si observamos aquí se abren y se cierran las llaves pero adentro están los corchetes se abre y se cierra pero adentro están los paréntesis se abre y se cierra como el que está más adentro es el paréntesis empezamos quitando primero ese paréntesis todo lo demás lo vamos a copiar igual yo obviamente aquí hago todos los pasos ustedes si quieren se pueden saltar algún paso yo voy a empezar rompiendo el paréntesis entonces todo lo demás lo copiamos igual aquí dice menos 3 x al cuadrado menos abrimos llaves 2 x al cubo más abrimos el corchete menos 14 x al cubo y paramos ahí porque porque vamos a destruir este paréntesis y atrás hay un positivo como atrás hay un positivo lo que me dice es si quiere destruir este paréntesis deje todos los signos iguales entonces vamos a dejar todos los signos iguales acordándonos que aquí empieza sin signo pero acordémonos que cuando un término no tiene signo es positivo entonces voy a dejar todos los signos iguales automáticamente se quita este signo porque ya no no hay para que me dé órdenes y se quita el paréntesis todos los signos iguales entonces más 7 x al cubo menos 6 x al cuadrado más 9 x ya quitamos el paréntesis después del paréntesis sigue el corchete menos 12 x al cubo y por último cerramos las llaves como les dije en el vídeo anterior ahora que sigue están las llaves y los corchetes hay dos formas de ser el siguiente paso es o realizar primero esta operación que está o sea se pueden hacer las operaciones aquí y después quitar el corchete pero yo generalmente primero quito todos los signos de agrupación y al final hago las operaciones entonces ahora voy a quitar este corchete atrás está un signo positivo entonces también me está diciendo deje todos los signos iguales entonces empiezo a copiar nuevamente todo lo demás menos 3 x al cuadrado lo copiamos igual abro llaves 2 x al cubo y quito este signo y quito el corchete este signo me dice todo déjelo igual todos estos signos los dejamos igual entonces menos 14 x al cubo más 7 x al cubo menos 6 x al cuadrado más 9 x ya quitamos el corchete y luego sigue menos 12 x al cubo y cerramos las llaves que nos queda simplemente nos queda quitar las llaves para esto miramos el signo que está atrás que en este caso es negativo vuelvo a decirles aquí acordémonos que como empieza sin signo es positivo lo de afuera lo copiamos igual entonces igual a menos 3 x al cuadrado menos entonces este negativo me dice cambie todos los signos ya no es igual que los anteriores el positivo decía deje los signos iguales pero el negativo me dice es cambie todos los signos entonces cambio todos los signos automáticamente quito las llaves entonces aquí ya no es menos sino el perdón aquí ya no es más sino menos 2 x al cubo aquí ya no es menos sino más este positivo ahora es negativo este negativo ahora es positivo este también lo cambiamos y por último aquí este positivo es negativo ya quitamos las llaves y por último hacemos las operaciones de los términos semejantes aquí dice x al cuadrado simplemente acordémonos que miramos las letras x al cuadrado aquí dice x al cubo entonces no es semejante deben ser las mismas letras con los mismos exponentes x al cubo x al cubo x al cuadrado x a la 1 x al cubo los únicos dos que son semejantes son estos dos entonces la hacemos la operación debo 3 y tengo 6 con estos 6 pago los 3 y ahora me quedan 3 tengo 3 x al cuadrado está la forma en la que yo siempre explico la suma y la resta pero ustedes lo pueden hacer como saben aquí dice menos 3 y más 6 entonces queda el signo del número más grande o sea positivo y como son signos diferentes se hace una resta 6 menos 3 da 3 a mí me parece más fácil la forma que siempre explico seguimos aquí con el x al cubo x al cubo también x al cubo también x al cubo x este no es semejante y x al cubo hacemos la operación de estos cuatro entonces debo 2 y tengo 14 pago los dos y me quedan 12 tengo 12 pero debo 7 pago los 7 y me quedan 5 tengo 5 y tengo 12 en total tengo 17 y que estaba sumando x al cubo acordémonos que la parte literal no cambia siempre que sigue quedando igual en la suma y en la resta y por último aquí dice menos 9 x como no hay nada más ya éste lo copié ya éste lo copié ya éste también sigue este menos 9 x y éste también ya lo copié entonces ahí queda la respuesta generalmente uno en matemáticas es muy estricto en eso de ser ordenado hasta aquí ya podríamos decir que terminó el ejercicio pero una forma sería ordenarlo ordenarlo acuérdense que para ordenar términos se ordenan dependiendo del exponente de la parte literal aquí dice x al cuadrado x al cubo y x entonces primero colocaríamos la x con su signo menos 9 x luego seguiría la x al cuadrado o sea éste que es positivo más 3 x al cuadrado y por último el positivo más 17 x al cubo esta ya sería la última respuesta aunque como les digo hasta aquí estaría totalmente bien como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el vídeo ustedes van a resolver este ejercicio y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 la respuesta es menos 3 mn más m acordémonos que para que sean términos semejantes las letras tienen que estar iguales como aquí dice mn solamente buscamos los que digan mn como aquí solamente dice la m pues ya no es semejante no bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de reducción de términos semejantes disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye